Todos están pregonando que el mundo se va a acabar Señores no sufran tanto que nunca va a terminar Esos son falsos rumores que yo no sé quién cantó Porque este mundo se acaba cuando así lo quiera Dios Ya yo veré a nuestros hijos dentro de veinte años más Cantando este guaguanco como te lo inspiro yo Cantando este guaguanco como te lo inspiro yo Esos son falsos rumores que yo no sé quién cantó Señores no sufran tanto que nunca va a terminar Falsos rumores el mundo no acabará Porque este mundo se acaba cuando así lo quiera Dios Falsos rumores el mundo no acabará Todos están pregonando que el mundo se va a acabar Falsos rumores el mundo no acabará Señores no sufran tanto que nunca va a terminar Falsos rumores el mundo no acabará Vaya 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 Falsos rumores el mundo no acabará Falsos rumores el mundo no acabará Falsos rumores el mundo no acabará Que yo veré a nuestros hijos dentro de veinte años más Falsos rumores el mundo no acabará Ay son mentiras de la gente el mundo no acabará Falsos rumores el mundo no acabará Todos están pregonando que el mundo se va a acabar Se va a acabar Falsos rumores el mundo no acabará Al, 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 al